Estamos cumpliendo no solo con un mandato, estamos cumpliendo con un sueño, con una visión de hacer de este aeropuerto uno de los más completos, uno de los mejores, uno de los más sólidos de toda la región centroamericana. Según el vicepresidente de la república, el objetivo es convertir el aeropuerto internacional en uno de los más competitivos a nivel regional. Tan importante para mejorar el entorno y nuestras perspectivas de crecimiento económico, para mejorar nuestra plataforma de oportunidades que se traduzcan en el crecimiento cuantitativo y cualitativo de empleos dignos. Algunos de los beneficios son brindar mayor y mejor comodidad para el usuario, un ambiente climatizado, iluminado, con señalización adecuada y acceso a nuevas áreas comerciales. Las cuatro nuevas salas tienen capacidad para 900 pasajeros más, 540 en circulación y 360 sentados. Por ende, ahora podrán ser atendidas 2.700 personas de manera simultánea. Indiscutiblemente el aeropuerto se ha venido quedando pequeño para la cantidad de visitantes que está recibiendo y también para los pasajeros en tránsito. Nosotros hemos definido un nuevo programa que se llama el Stop Over para aquellos pasajeros en tránsito que están desde 2 horas hasta 48 horas en el país. Estamos transformando su capacidad de atención de este aeropuerto en pasajeros. Estamos pasando de una infraestructura de 1.6 millones de personas a más de 2.1 millones de pasajeros al año. Son 1.960 metros cuadrados para los que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA invirtió alrededor de 7.6 millones de dólares. Estimamos que las operaciones que se van a llevar a cabo en estas salas son 8 para Centroamérica, donde se destaca Guatemala, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ruatán, Managua, Liberia, San José, Costa Rica y Panamá. Para Sudamérica se tiene estimado trabajar con Guayaquil y Bogotá y con Norteamérica y México. El presidente de CEPA espera que para finales de este año puedan ser ampliadas tres salas más, además de la modernización del estacionamiento. Para el noticiero, Isabel Ramos.